Y Pau, hace un ratito estamos con Melanie Catán, una de las actrices de Yentel, que vuelve este 2020, se reestrena un espectáculo que fue el furor en el 2019. Bienvenida, gracias por recibirnos. A mí muchas gracias, hola a todos en piso. Contanos un poquito sobre esta obra. Bueno, Yentel nace un poco en los 80, gracias a Bárbara Streisand, que los lleva a la pantalla grande, siendo como la primer mujer que dirige, que produce, que protagoniza. Es un boom para el momento porque rompe con muchos estigmas y muchos estereotipos y muchas cosas de las cuales no se podían hablar. Y nosotros, bueno, estuvo en Broadway, el que lo escribió también es un premio Nobel, Valle Bissinger, y nosotros lo traemos a Uruguay con unas ganas tremendas de hacer algo muy grande, lo hicimos en el movie el año pasado. Y bueno, ahora salió esta oportunidad de hacerlo en el Sodre, cuatro funciones, y es un espectáculo con mucha música, mucha gente en escena, muchos mundos adentro de un solo mundo, entonces es como una apuesta enorme para Montevideo. ¿Ustedes trajeron este espectáculo por primera vez a América del Sur, se podría decir? Sí, tal cual. Yo tenía hace mucho tiempo un sueño que era ser Yentel, me parecía que hablaba de muchísimas cosas muy importantes para la mujer, sobre todo las religiones, que son como muy arcaicas y manejan valores muy patriarcales, por así decirlo. Y bueno, hablé con Lea Benzazón, que es una productora de mujeres increíble, tiene Glamity, y dijo, vamos a por esto. Se sumó el Coco Rivero haciendo una apuesta hermosa y enorme, y bueno, fue cayendo, cayendo todo, hasta hacer algo que nunca me hubiese imaginado, la verdad. ¿Qué importancia tiene la música en una obra así? Sí, la música es muy importante, y lo más lindo de la música de Yentel es que es original. No tomamos la música que es más de Broadway y que toma Barbara Streisand, sino que hablamos con la Klezmerón Orquesta, que es un grupo de Klezmer, de un tipo de género de música, y ellos hicieron junto a Lea toda la música del espectáculo, que es en vivo y que acá en el sodre va a sonar inimaginable. ¿Qué fue lo que te conquistó también para formar parte de la producción ejecutiva? Sí, me conquistó las ganas de hacerlo y de querer que salga, la verdad. Como decir, los actores en Uruguay a veces esperamos mucho que nos llamen y que nos convoquen, y los proyectos no son tan grandes o no duran tanto como tal vez en la vecina orilla. Entonces lo que me llamaba la atención de esto era, es un proyecto muy específico que tiene una lucha, o sea, estamos manifestándonos dentro del escenario, y la verdad era decir, bueno, como actriz quiero dar este mensaje y como productora también quiero dar este mensaje. Y bueno, por suerte la gente que se sumó al proyecto, gente con mucha trayectoria en Uruguay, con mucho peso, hicieron de esto algo inimaginable. ¿Cuántas personas hay en escena? Somos 25 personas en escena. De verdad que es, yo tuve la posibilidad de por suerte ir a muchos musicales en toda mi vida, y esto no tiene nada que envidiarle. En tema de producción, escenografía, vestuario, el vestuario lo hace Mercedes Lalane, que ella su trabajo es hermoso. Y bueno, somos muchos, hay mucho trabajo, y la oportunidad para los uruguayos y para los uruguayas son cuatro nada más. Así que bueno, los invitamos a que no se lo pierdan. En este momento vos estás instalada en Barcelona, ¿tenés la idea así como de armar también otro espectáculo, montar algo allá o traer algo de allá para acá? Sí, me fui a Barcelona a fines de octubre, y mi idea es, o sea, vine a Sergientel y volverme para allá. Y estoy, bueno, empecé un máster de dramaturgia y dirección, estoy ya por arrancar. Y bueno, sí, mi idea es escribir algo allá, ya estoy viendo, los teatros también son hermosos, pero en esta oportunidad poder volver con Yentel para mí es algo impensable, y más en el sodre. Porque hay que invitar a la gente a que venga a ver Yentel estas últimas funciones, digamos. Es algo que se hizo algo único en Uruguay, con mucha gente en escena, con mucha música, problematiza a la mujer, el amor, las relaciones, la libertad, el alma de uno. Entonces creo que es especial porque suma muchos ámbitos de la vida de uno. Quedan cuatro funciones, cuatro, cinco, seis y siete de marzo en la Hugo Balso. En la Hugo Balso las entras las pueden comprar por Ticantel, o también las consiguen acá en la boletería del Sodre. Y vengan porque va a ser una fiesta, y más en este mes tan importante que se viene, es como seguir hablando y seguir problematizando los derechos que las mujeres tenemos, y que ganamos, y desde dónde venimos para saber a dónde vamos. Un espectáculo único en América del Sur que vale la pena recomendar para venir a ver, así que quedan poquitas oportunidades para que se acerquen. Aparte es una sala chica que suena divino, es impresionante, pero hay que recordar que la sala es chica, así que las entradas seguramente se vayan volando. Tal cual. Bueno, gracias Cami, y gracias a todos siempre por recibirnos, y los esperamos acá. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con ustedes. Impecable.